El secretario general en funciones de la UNE, Óscar Argueta, explicó las razones por las que piden la expulsión de la excandidata del partido, Sandra Torres, junto con el diputado, Estuardo Vargas. Hemos recibido denuncias de varios compañeros diputados a los cuales se les ha exigido que no se sigan las directrices del jefe de bancada a pesar que fue electa democráticamente. Se les ha instruido de que no sigan las directrices del Comité Ejecutivo Nacional, que es una instancia electa en una asamblea. Eso no puede ser. Y hoy marcamos la línea de división. No vamos a tolerar que estén dividiendo al partido por intereses espurios. Este proceso lo vamos a hacer con la mayor celeridad posible. Vamos por una renovación partidaria. Vamos hacia un nuevo partido más democrático, más incluyente, con una nueva visión de las necesidades de este país. Ese es el llamado que le hacemos nosotros a todas las bases del partido. El procedimiento es que el Tribunal de Honor conoce, notifica, espera las pruebas de descargo, entra a conocer y les informa a ellos la resolución. Sandra Torres reaccionó mediante un comunicado en el que dice que el grupo de congresistas que pide su expulsión pretende sorprender a la población promoviendo mi expulsión del partido bajo argumentos falaces. Al contrario de semejante actitud, siempre he actuado de frente, dando la cara. Jamás he escondido nada. En otra parte del comunicado, Torres recuerda que es secretaria general electa por la Asamblea General, autoridad máxima del partido en abril del 2017, y que la solicitud de los congresistas riñe abiertamente con la ley electoral y de partidos políticos, los estatutos de la UNE y transgrede de manera artera la constitución política de la República de Guatemala. La excandidata presidencial pide a los secretarios generales, departamentales y municipales, así como alcaldes y demás estructuras partidarias, no dejarse sorprender.